Hola, soy Andrea Lamilla, tu asesora inmobiliaria en Rentahouse. ¿Quieres vender o arrendar tu propiedad? Permíteme asesorarte. Publicamos tu inmueble en los 40 principales portales inmobiliarios. Promocionamos tu inmueble en 26 países. Realizamos fotografía, video y tour virtual de tu inmueble. Lo asesoramos en el precio de su propiedad. Estamos con alianzas con los principales bancos y aseguradores del país. Compartamos todo el proceso de negociación. Nuestro contrato no tiene ni cláusulas de permanencia ni costos. No manejamos contrato exclusivo. Para valer información, puedes contactarme al 300 218 623. Necesitamos solicitar nuestro sitio web www.rentahouse.com.